A continuación, conferencia inaugural, movimientos afro-venezolanos y sus retos hoy. Invitamos al profesor Jesús Chucho García, doctorando de la Facultad de Arte y Cultura Latinoamericana de la Universidad Experimental Libertador en Venezuela, y al profesor Darío Benador Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Bueno, me toca presentar a quien considero es el conferencista central y que tiene todos los méritos y nos honra con su presencia a Jesús Chucho García. Él es un hombre que lleva más de 40 años dedicado a la cultura afroamericana. Tuvo la tarea de ser uno de los que abre las relaciones de su país, de Venezuela con África. Tiene más de 18 países con los cuales Venezuela tiene relaciones diplomáticas, después de Brasil y Cuba, creo que es el país de América Latina que más relaciones tiene con África. Él fue embajador en Angola, en Malí, estuvo en Guinea-Bissau y en varios otros países y ha ido muchísimas veces a África a hacer investigaciones. Estuvo en New Orleans y bueno, conoce muchísimo el movimiento afro-latinoamericano. Bueno, tenemos en común una cosa, él y yo fuimos muy amigos de Manuel Zapato Olivella, él tuvo la fortuna de conocerlo. Por tanto, desde que nos hemos encontrado personalmente, hablamos un lenguaje común que es hablar con semejante referente que es Manuel Zapato Olivella. Pues van a escuchar una conferencia un poco de la visión que él tiene de lo afro-latinoamericano, de las experiencias de los movimientos, de lo que se ha construido desde Venezuela, de su relación, sus relaciones con África, de la perspectiva que él ve de rescatar más nexos con África y un poco también de los trabajos investigativos que él ha venido realizando en este campo, que son innúmeros y que pues yo creo que esta no será la primera venida de Chucho a nuestra universidad. Ya está comprometido a venir a dar un taller el próximo año en nuestro doctorado y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Chucho. No me quedo aquí adelante porque vine a Barranquilla con una… eso bastante afectado de garganta y entonces la tocedera se tira a la transmisión. Entonces, cuando llegue la hora del debate, de algunas preguntas estaré. Entonces, Chucho, te agradezco muchísimo, hermano, de estar por acá y bueno, los dejo con Jesús Chucho García. Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Ah, no escucho una repuestica así. ¿Será que Brasil está perdiendo o va a comenzar a perder o no sé qué? Bueno, quiero agradecer esta invitación que me hace el profesor Nava a través de la Universidad del Valle y para mí es… había sido siempre un reto para venir aquí, ¿no? Porque siempre he estado entre Bogotá, Medellín y Cartagena, pero nunca había estado aquí en Cali, ¿no? Tendiendo nosotros tantos elementos comunes de nuestra africanía, de la conexión que hemos tenido con la salsa, ¿no? Venía hablando con el profesor Héctor sobre la presencia de un músico de la dimensión latina aquí que se llama Albóndiga, ¿no? Que tuvo una gran influencia para el desarrollo de la salsa aquí en Cali con precisamente el grupo Nietzsche. En fin, siempre había aspirado y este sueño gracias al profesor Nava y a la universidad se me cumple. Este simposio que están realizando, el decimosegundo, ¿no? Y dedicado a los estudios afro-latinoamericanos, nos parece que es un buen momento y bien importante en la perspectiva de la búsqueda de elementos comunes entre nuestra diáspora africana en América Latina y el Caribe. Para aquellos interesados, hay tres trabajos míos publicados en CLACSO, lo pueden bajar de allí gratuitamente. Son tres trabajos precisamente sobre los movimientos sociales que hice a finales de la década de los noventa y el último fue comenzando el siglo XXI, sobre qué entendemos por afro-latinoamericano. Eso lo pueden buscar en la página de CLACSO, colocan ahí el nombre Jesús Chicho García CLACSO y ahí van a conseguir estos tres trabajos que le pueden servir de algo de referencia para entender los estudios y al mismo tiempo lo de los movimientos sociales. El profesor Renato me ha pedido que hable un poco de los movimientos sociales desde la perspectiva afro, pero antes de eso sería interesante ver cómo comenzaron los estudios afro, ¿no? Yo recuerdo que una vez aquí el Gran Putas me invitó y fue la primera vez que vine a Colombia, fue en el año 1986, que él conjuntamente con Joseph Harris de la Universidad de Howard de Washington DC, organizaron aquí un evento sobre la diáspora africana. Entonces, allí tuve la oportunidad de conseguirme con grandes estudiosos. Allí en un momentico, que la memoria alguna vez se me falla, hubo un hombre allí que me impresionó mucho, aparte de Manuel, que fue el que escribió La Minería del Hambre, chocó La Minería del Hambre. ¿Se acuerdan de ese autor? Correctísimo, Rogerio Velázquez, precisamente Rogerio Velázquez. Y ese fue uno de los trabajos así, de verdad, bastante crudos que él hizo de cómo el proceso de la trata, la esclavitud y su proyección, ¿verdad? A través de los proyectos minerales interactivos crucificó gran parte de esos aportes. Y en ese momento también, un poco lo que decía el profesor Zapata ya había hecho tres encuentros internacionales, ¿no? Y además que Zapata en ese momento se convirtió como en un articulador de una investigación, como decía Orlando Fosborda, una investigación militante, una investigación en acción para la transformación. Y entonces fue aquí en Cali que se organizó ese primer encuentro, como dijera el profesor Renato, y ahí salió un resultado interesante para luego hacer una discusión en Panamá con Geraldo Malone y luego la última fue en Brasil con un gran dirigente afro-brasileiro llamado Adjia Nacimento. Ese fue un punto focal, referencial para que aquellos que están interesados en el estudio afro-latinoamericano puedan releerlo, creo que están publicados en la web, ¿no? Esos tres trabajos son esenciales. Pero antes de eso, por supuesto, podríamos decir que ese fue como un arranque, ya que desde los años comenzando del siglo XX se habían dado como dos tendencias de estudios afro, una la que inició Fernando Ortiz en Cuba, ¿no? Con un enfoque racista, ya que el primer trabajo de Fernando Ortiz se llamó el AMPA afro-cubano. Y el AMPA afro-cubano, por supuesto, decir AMPA, está muy vinculado a los afro, a los afro-cubanos. Y eso en parte se veía que Fernando Ortiz se había formado en la antropología criminalística de César el Hombroso, ¿no? Donde especificaba que el delincuente, bueno, era un negro, los rasgos narichata, benbon, etcétera, etcétera. Eso marcó. Mientras que por otro lado en Brasil, está el doctor médico forense, Raimundo Nina Rodríguez, quien también hizo un trabajo muy racista porque trabajaba como médico forense. Y ahí también caracterizó que el delincuente, por su característica, era un negro. ¿Ve? Posteriormente, esos estudios comienzan a evolucionar desde la perspectiva del otro, pero no del sujeto. En el año 43, 45, se van a reunir los estudiosos en México y van a crear el Instituto de Estudios Afroamericanos, ¿no? Donde estaban entre otros, Fernando Ortiz, estaba, creo que estuvo Gilberto Freire, de Brasil, que también fue, Anina, fue un hombre que avanzó mucho en eso, igualmente Artur Ramos, Artur Ramos, el antropólogo Artur Ramos. Pero también se vincularon otros estudiosos, pues estaba Fernando Romero de Brasil, de Perú, ¿no? Y eso fue dejando como una especie. Estaba también representante de la antropología de Estados Unidos, como Melville Jarkovic, ¿no? Y eso fue dejando también otra estela, ¿no? En el campo de la investigación de los estudios de la presencia africana. Los estudios, por su lado, siguieron con un grande signo discriminatorio, discriminatorio, grande signo racista, de subestimación de los aportes morales, políticos, económicos, tecnológicos de África hacia la construcción de nuestra América, como dijera Martín. La UNESCO, a partir del año 66, comienza a buscar las coordenadas de definición entre África y la diáspora, siendo el primer encuentro en lo que antiguamente se llamaba la República del Daomei, hoy República de Benin, donde se encontraron estudiosos de África y estudiosos de la diáspora sobre África. De ahí salió un programa de estudio interesante, que luego va a tener una concreción en el año 1968 en la República de Cuba, que ese evento se hizo en homenaje a don Fernando Ortiz. Ahí se fueron consiguiendo otra generación de investigadores. Posteriormente, en Haití, se va a realizar en Puerto Príncipe un trabajo sobre la trata negrera. Fue interesante todo eso lo que se arrojó como estudio, la implicación de la Iglesia Católica, el costo de la trata negrera, tanto para África como para la diáspora, y eso fue esencial y fundamental. Luego en Barbados, en el año 80, se va a realizar una gran discusión entre África y la diáspora, pero específicamente enfocándola hacia la diáspora. Ahí se va a definir la diáspora como tal. Y se va a llegar a un consenso para comenzar a estudiar el secuestro de millones de africanos y africanas como un fenómeno diaspórico, ¿no? Un poco pidiéndole prestado el concepto de diáspora que han tenido los judíos en años anteriores. Posteriormente, en Cotonou, en Benin, se va a realizar un congreso, pero ya al revés, el estudio de los que regresaron a África, la diáspora invertida. Por ejemplo, en el caso concreto de Brasil y Cuba, donde la abolición de la esclavitud fue tardía. Tardía en el sentido, bueno, en Brasil fue apenas faltando 12 años para el siglo XX y Cuba faltando 14 años para el siglo XX. Entonces, ese proceso de abolición de la esclavitud, los antiguos esclavizados lograron regresar y reconstruir en parte su familia, bien sea en Benin, lo que es Dajomei, o bien sea en Nigeria, en Abecuota, por ejemplo. Es un trabajo interesante que yo que quieran estudiar con profundidad, puedan anotar el nombre Rodolfo Sarracino. Y el libro se llama Los que volvieron a África, Rodolfo Sarracino. Previamente a eso había un trabajo de Juan Pérez de la Riva, que él describió en los archivos, eso también, y un trabajo que hizo Juan Pérez de la Riva que se llama La historia de la gente sin historia, que es importante, esencial y fundamental. Posteriormente, en el año 85, se va a hacer en Minas de Jirai un encuentro sobre la supervivencia de religiones africanas en las Américas. Eso fue esencial y fundamental porque participaron dignatarios, babalavos, buduistas, ¿no? Así en su vinculación también con lo que es la regla Ifá, la regla Oshá, el candomble, la umbanda, fue interesante, ¿no? Allí participó Manuel, allí participó Manuel. Y también ahí yo participé con una ponencia en torno a interpretación y reinterpretación de los congos en Venezuela, que ha sido mi especialización. En África me diqué a estudiar específicamente la rama congo y ese ha sido mi trabajo durante casi 15 años, ¿no? Permanente allí, no me he salido, ¿no? No he cambiado de palo para rumba, o sea, he seguido allí metido estudiando congo y al final van a ver, después de las otras exposiciones, van a ver precisamente un documental que vamos a entrenar aquí, se llama Congo de Antotela, buscando respuesta. Lo cierto es que todo este bagaje importante va a tener un punto fundamental, que fue otra reunión que hicimos, y eso usted lo puede buscar también por allí, por internet, con la UNESCO, que se llamó el proyecto La Ruta del Esclavo. La Ruta del Esclavo, y precisamente la hicimos para analizar los efectos nocivos de la trata. Recuerdo que por Colombia fueron tres académicos, uno fue Nina de Friedman, otro fue Jaime Arocha, y otro fue, ahora no recuerdo, la profesora, que ahorita acaba de sacar un libro sobre, se llama Mandín Gasea, ¿no? Adriana, Adriana Maya. Ellos fueron representantes por Colombia. Lo cierto es que ahí se comenzó a hablar de las reparaciones. ¿Quién paga el costo de la trata y de la esclavitud? ¿Y quién paga el estrés postraumático de la esclavitud? Esa fue una discusión interesante. Mientras eso estaba pasando allí en 1993, en América Latina y el Caribe estaban surgiendo movimientos de reapropiación como sujetos de interpretación de su propio proceso histórico. Es así cuando comenzamos a intercambiar experiencias entre los movimientos afrocolombianos, los movimientos afrobrasileiros, los movimientos afrovenezolanos, afroecuatorianos, hasta que, desde el punto de vista de la región andina, creamos una red que se llamó la red afroandina, con la intención de comenzar a profundizar en el campo educativo, en el campo de la tierra, en el campo de la espiritualidad, en el campo de la economía, en el campo de la estética, fueron como cinco o seis puntos de ese tipo que se agruparon. Y eso permitió darle un sentido de lucha a movimientos nacionales. Vamos a utilizar el término transnacional en este caso, porque estamos cambiando, o sea, estamos haciendo fronteras y buscando elementos comunes. Y es así que va a surgir esta red a mediados de los 90. Luego vamos a crear otra red un poco más grande, que se va a llamar Afroamérica 21, donde participaron compañeros de Colombia, dentro de eso recuerdo a la actual senadora Pieda Córdoba, una reunión que hicimos en Washington, y al mismo tiempo comenzamos a plantear el tema de cómo la agenda nuestra pudiera entrar en los organismos multilaterales y en las políticas públicas. Es así como vamos a ir perfeccionando hasta que en el año 1990 vamos a crear la Alianza Afro-Latinoamericana. Ahí ya estamos, como todos acoplados, estamos exigiendo la necesidad de incorporar en las leyes públicas nuestra participación como sujetos de derechos. En el plano jurídico comenzamos a plantear la necesidad del censo, saber cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos en América Latina. El tema del currículo educativo, cómo está la educación, la educación como un elemento de alienación y la necesidad de provocar precisamente desalienarnos, lo que habían escrito sobre nosotros. Eso va a coincidir también con la preparación de la conferencia mundial, la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y su forma conexa en Durban. Estábamos conscientes que no podíamos ir a Durban sin tener una agenda común. Y es allí que los gobiernos hacen su conferencia por cada una de las regiones, Latinoamérica le tocó a su conferencia sobre el tema de la situación del racismo y así lo hizo Europa, lo hizo el Caribe. Pero exigimos importante participación de organizaciones afrodescendientes, todavía no nos llamamos afrodescendientes, las organizaciones negras. Entonces nos autoconvocamos a una reunión de movimientos sociales en Santiago de Chile en el año 2000, primera del año 2000 en Chile. Entonces comenzamos a discutir cuál iba a ser nuestra agenda y nuestra agenda la comenzamos a definir en primer lugar cómo entramos, bajo qué concepto y ahí es donde vamos a elaborar el concepto afrodescendiente. No fue un concepto elaborado por la academia, no fue elaborado por el Estado, fue un autoconconto, autodestcendientes de África, ¿no? ¿Se va y se viene mucho? No, no me están apreciando bien, no sé si comen ya o dale, dale, dale por ese. Porque yo acabo de comer, la universidad me invito a comer, entonces llegamos allí a Santiago de Chile para hacer ese gran encuentro de los movimientos sociales y ahí vamos a definir algunos puntos, como les decía conceptualmente anteriormente, nos vamos a definir como afrodescendientes. Allí es donde también vamos a elaborar un plan, un plan en los aspectos educativos, un plan sobre el tema de las tierras, un plan sobre el tema de las reparaciones. Y así fuimos a Durban, en Sudáfrica, en la Sudáfrica post-apartheid, sí, 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 ya Mandela estaba en el poder. Y vamos a entrar en una discusión muy fuerte allí. Por un lado estaban los estados y por otro lado estaban los movimientos sociales. La mayoría de los estados de América Latina no plantearon el tema de las reparaciones. Nosotros sí lo planteamos y lo planteamos con mucha fuerza. Tanto fue así que en la medida en que se iba calentando, los antiguos estados esclavistas, como España, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, la misma Finlandia, comenzaron a cuestionarnos que por qué estamos planteando el tema de las reparaciones. Y nosotros finalmente decíamos, no, es una deuda que ustedes tienen con nosotros. Nuestros ancestros fueron sacrificados, nuestros ancestros fueron secuestrados, nuestras madres ancestrales fueron violadas. En fin, no se trata simplemente de una reparación del punto de vista monetario, sino también del punto de vista espiritual. Intentaron quitar nuestras religiones ancestrales, nuestra medicina tradicional. Todo eso fue como una especie de saqueo. Y en los textos cuando nos hablan de él, siempre se habla de la mano de obra esclava. Pero el principal extractivismo fue el extractivismo intelectual, que eso muy poco se habla. Porque, por ejemplo, para poner un caso, cuando estuve en Mali, la tradición oral, ahí hablaba de un marino llamado Abu Bakari II. Y Abu Bakari II, según la historia oral y luego la reconfilmación de esa historia, con un gran autor intelectual de Guyana, de Guyana inglesa, llamado Ibanban VII, él escribió un extraordinario libro que se llamó They Came Before Columbus. Ellos llegaron antes que Cristóbal Colón. Y ahí en Mali está eso como una demostración. Porque en ese momento fue Abu Bakari quien atravesó y llegó hasta México y se va a reunir allí con Quexuacado, que era el rey sol. Y Abu Bakari en Mali era un rey sol. Pero esa historia no la conocemos, la desconocemos totalmente de esas conexiones que anteriormente se habían hecho. Y además el tratamiento que ellos tenían, la gran tecnología que tenían para el desarrollo también de la minería, de la minería del oro. Porque si ustedes buscan por ahí en internet quien ha sido el hombre más rico de todo el mundo, no ha sido Bill Gates. Su nombre es Kanko Musa, de Mali. Y haciendo la investigación en Mali, voy a un lugar que se llama Kurukam, Kurukam Fuga. Y ahí en las tradiciones orales vamos a conseguir que la primera carta de derechos humanos se va a elaborar allí, la va a elaborar un líder llamado Sun Yata Keita. Y en la carta de Kurukam Fuga, que también si quiere anotarla, está a la disposición porque considera patrimonio material de la humanidad, en esos treinta y tantos artículos vamos a conseguir algo que tiene que ver con el presente. Y se habla del respeto a las aguas, el respeto a la madre naturaleza, el respeto a la mujer y el respeto a los prisioneros de guerra. Casi tres siglos antes que la declaración que se hizo en Francia sobre la declaración de los derechos del hombre. Entonces, son aportes imperceptibles que nunca hemos visto en nuestro texto escolar, en nuestra línea de formación y que África ha dado ese aporte esencial y fundamental. Y eso era lo que estamos reclamando, no estamos reclamando simplemente, por ejemplo, como está pidiendo Jamaica, Jamaica le ha pedido a la corona a los ingleses 21 mil millones de libras esterlinas por el trato, por la cuestión de la trata, por lo que fue la esclavización. En Estados Unidos también se han dado muchos casos sobre la base de cómo se fue levantada la universidad de Harvard, por ejemplo, fue sobre la base de la esclavitud y Harvard está en proceso de pagar, si es que ya no pagó eso a familias donde se ha hecho el estudio de familias que fueron esclavizadas o la universidad de Yale, o lo que le está exigiendo los haitianos ahorita al gobierno francés, en ese concepto de reparaciones que nosotros estábamos peleando allá en Durban. Y por supuesto, el tema no apareció cuando se decreta el decenio de los pueblos afrodescendientes se habla solamente de justicia justicia desarrollo ahora no recuerdo el tercer principio pero el término que estamos impulsando allí que era reparación fue sustituido por el término desarrollo serán tres principios justicia reconocimiento y reparación pero muchos saben lo que están aquí presentes como es los organismos multilaterales en este caso concreto de la ONU que saben jugar muy bien con el lenguaje pero el concepto de reparación allí desapareció totalmente. No obstante esto nos permitió después de Durban fortalecer todo un movimiento un movimiento social fuerte que llegó a tener influencia en las políticas públicas muy fuerte muy fuerte en el caso concreto cuando Lula llega a su primera etapa de gobierno Lula impulsa las políticas públicas traduce al portugués los ocho tomos de la historia general de África cada uno tiene aproximadamente como 1200 páginas impulsa el estatuto contra la intolerancia religiosa cosa que después Bolsonaro como ya algunos de ustedes conocen que Bolsonaro después comenzó a perseguir a todos los religiosos de origen africano incluso en sus últimos balbuceos ya casi agónicos decía que Lula era un enviado del diablo no le quedaba otra alternativa que comenzar por esa vía y hasta el comité interreligioso en Brasil tuvo que decirle a la esposa de Bolsonaro que nos siguiera acusando pero bueno se fueron apoyando también en aquellas religiones con todo el respeto a aquellos que la profesan por ejemplo la religión de Pentecostal las religiones evangélicas etcétera etcétera pero que su objetivo esencial era atacar a la religión de Oriente Africano muchos asesinatos se cometieron ahí se volvió como a la etapa del KKK de Kukuklan en Estados Unidos con Lula se va a avanzar en eso luego con los gobiernos progresistas también se va a avanzar Correa va a tener un avance allí sustancial en la época de Zelaya los Garífunas que es una de las expresiones más hermosas que pocos se han difundido porque es una expresión de lo que podríamos llamar la afroindianidad arawakos que fueron expulsados de la Amazona de Venezuela llevados a la isla de San Vicen allá se encuentran con los africanos esclavizados se revelan esto y son expulsados a la isla de Roatán que queda hoy en Honduras y en Honduras se va a dar una mezcla extraordinaria donde va a subir la cultura Garífuna va a subir la lengua Garífuna va a subir la religión Garífuna que fue totalmente extraordinaria entonces en el gobierno de Celaya se va a reconocer la lengua Garífuna como patrimonio de la humanidad así igualmente ya lo había hecho en el primer gobierno la revolución de Nicaragua tomando en cuenta estos elementos esenciales y fundamentales la primera década del siglo XXI fue de mucho apoyo nosotros desde Venezuela con el proceso bolivariano logramos realizar varios encuentros nacionales internacionales para comenzar a vincular una sola agenda con un solo propósito ¿verdad? que la reivindicación de la cultura afro que la reivindicación de todos los aspectos que tienen que ver contra la ausencia contra la discriminación y así fue como estructuramos un gran plan que nos ha servido hasta ahora de referencia pese a los cambios de los gobiernos ahí seguimos luchando por ello y por eso un poco a manera de redondeo ¿cuál es la agenda en este momento? recientemente acabamos de terminar una reunión en Bogotá impulsada por la vicepresidencia y la organización de justicia sobre el tema de las reparaciones y fue importante ya en el 2018 habíamos hecho un evento también internacional sobre las reparaciones donde asistió el presidente de Saint-Vicent y la Granadina Ralgón Calves que para ese momento era el presidente o llevaba el tema de Caricón el tema de las reparaciones en Caricón y el gobierno venezolano de allí se desprende un plan también de trabajo bastante fuerte luego aquí en la reunión que culminó el martes se propone de que Colombia sea como ya el punto de gravedad para hacer un congreso mundial sobre las reparaciones eso pone a Colombia en un punto bien interesante porque no se trata ya solamente de Latinoamérica del Caribe sino también de África porque es algo que está ya corriendo durante todo este tiempo y hemos definido autónomamente como movimiento que este es el tiempo de reparar y aquí en Colombia con el respeto sin meterme en los asuntos internos es un tema caliente ¿no? el tema de las reparaciones aquí sobre todo comenzando por el tema de las tierras ¿no? de aquellos que fueron desplazados por los conflictos o aquellos que fueron aquí sometidos porque creo que Cali era una gran plantación de caña de azúcar ¿no? y yo hablo de como de cuatro sistemas carcelarios yo no hablo de yo hablo de sistemas carcelarios productivos y la caña de azúcar era el sistema de plantación carcelario productivo peor tan igual como el de la minería ¿no? pero peor ¿saben por qué? porque una discusión que hicimos en Angola hace si hace 10 años sobre el tema de las de las enfermedades de los afros entonces hay una enfermedad que es genética casi todos nosotros que es la anemia falsiforme doctor y allí montamos como un mapa genético entonces en las plantaciones de caña de azúcar nosotros teniendo esa transmisión genética por supuesto los amos para nosotros están más alertas nos daban el azúcar azúcar refinada y es bueno doctor que en algún momento hagamos un estudio de las enfermedades ¿verdad? de que morían las y los esclavizados y una de ellas por ejemplo es esa la anemia falsiforme entonces comenzaban por cortarte un pie porque te hincaba y después ahí te comenzaba a comer todo esto ¿no? pero esos son temas eso es un tema igualmente muchos están hablando de las reparaciones por la transmisión precisamente del dolor ¿no? que deja los segmentos de la esclavitud y yo creo que ese es un tema se está planteando que esta discusión la hagamos para el año próximo aquí en Colombia con apoyo de la ONU con apoyo de algunas organizaciones multilaterales y creo que eso va a colocar a Colombia en un centro esencial y sabemos que es un tema bastante bastante pero bastante delicado bueno yo lo dejo hasta ahí para interactuar con ustedes muchísimas gracias bueno muchas gracias Chucho por tu conferencia tenemos unos 10 minuticos para algunas preguntas o comentarios que quieran hacer los asistentes quien quiera hacer uso de la palabra buenas tardes maestro Chucho ¿cuál será la vigencia actual del pensamiento de Fernando Ortiz? gracias Fernando Ortiz ¿cómo está profesor? ¿cómo le va? yo soy estudioso de la obra de Ortiz me influyó porque además en su trayectoria fue un hombre que pudo reflexionar ¿no? a tiempo contra el racismo vuelvo y repito su primer trabajo fue sobre la AMPA afro-cubana pero después comenzó a estudiar más a profundidad la cultura afro-cubana hizo los negros curros la esclavitud en Cuba pero su gran obra de comprensión fue una pelea cubana entre el cubano y el entre el azúcar y el tabaco correcto que iba a acuñar un concepto fue Manilovsky que le hace el prólogo y va a acuñar el concepto de transculturación no transculturización transculturación de cómo se fueron entretejiendo se fueron entretejiendo la cultura indo-afro-cubana y fue interesante tuve la oportunidad y ahí fue cuando también llevé por Cuarta Vida Venezuela Zapata Olivella que le organicé un homenaje a don Fernando Ortiz en el año 1989 en la Universidad Central de Venezuela y estuvo allí Manuel Zapata allí estuvo también entre otros Leonardo Acosta musicólogo Rogelio Martínez Furey que acaba de morir sí que fue uno de los grandes también estudiosos de la africanía cubana pero la vigencia de Ortiz sigue teniendo una vigencia extraordinaria ahorita es Miguel Barnett quien dirige la fundación Fernando Ortiz y para cualquier estudioso para estudiar la cubanía la afro-cubanía en su proceso deben estudiar la obra de Ortiz que son casi como unos 15 tomos de la obra de don Fernando Ortiz pero es bien importante y básica para estudiar la cultura cubana y afro-cubana Bueno a mí me parece interesante lo que has formulado pero quería como interrogarte acerca de la presencia del arte la presencia de la literatura como como se ve esto en los estudios tuyos de esa relación entre literatura y espiritualidad africana y el lugar que ocupa en este sentido Carpentier Carpentier fue uno de los pioneros de la literatura pero estaba pensando en Isaac y estaba pensando en Villaverde Villaverde que había escrito una novela La Loma del Ángel ¿no? y ambos se ubican en el siglo XIX y tuvieron una 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 visión vamos a decir no lastimera pero respetuosa incluyente del tema afro eso se refleja en lo de Villaverde y además Villaverde también hizo un trabajo ya como ensayo que se llamó Los Rancheadores Los Rancheadores eran los que utilizaban los amos para perseguir a los cimarrones que se iban a los palenques similar aquí a los palenques de Colombia palenques en Cuba ¿no? entonces la literatura por supuesto va a jugar un papel esencial y fundamental la producción literaria sobre el tema es esencial desde ahí meses ser ¿no? cuando conjuntamente en el año 1932 con León contra un dama y Leopoldo Sedat-Shengor van a crear el movimiento de la negritud ¿no? que fue importante para reivindicar esa actitud de discriminación que tenía Occidente contra África y su descendiente y la rabia fue esencialmente cuando hacen una exposición comercial en París donde trajeron a mujeres negras y hombres negros para meterlo en una jaula y que la gente allí le comenzara a tirar maní y todo eso eso causó muchísima indignación ¿no? y lo hacían en la feria también lo hicieron en la feria de Sevilla también lo hicieron en la feria de Chicago la negritud fue como una contrarrespuesta a eso pero regresando más hacia acá o sea la producción literaria ha tenido varias visiones dentro de eso Alejo Carpentier cuando comienza a hablar de lo real maravilloso cuando él se va de polizón en un barco eso lo cuentas siempre ¿no? que sale de Cuba pero el banco luego él se va de polizón y luego queda en Haití entonces en Haití él sale ya y dice mira yo no tengo papel y yo no tengo nada haga usted lo que tenga que hacer y lo encarcelan una noche y en esa noche él escribió una novela que ha sido poca difundida que se llama Escuella en Bavo Escuella en Bavo escribió Alejo Carpentier esa novela luego allí mismo en París bueno se van a conseguir se va a conseguir Alejo Carpentier se va a conseguir el Messecer y van a tener una influencia de André Breton con el surrealismo de donde viene que sea el realismo mágico lo real maravilloso ¿entiendes? todos estos elementos es decir eso tiene la liturgatura es esencial y la producción por ejemplo de Manuel aquí Manuel Zapata Changu el gran puta que es un gran clásico y toda la obra de Manuel su paseo su contacto que llegó a Tajarren buscando a Lacton Hughes que también era un poeta que tenía vinculación con Nicolás Guillén y yo creo que Lacton Hughes tuvo una influencia en Zapata porque Lacton Hughes también era un vagabundo como Zapata Lacton Hughes se fue en un barco se fue en un barco para llegar hasta África Tangola y conocerla y todo eso ¿no? entonces eso juega un papel ahí esencial y fundamental y en la estética y en la obra de arte por supuesto Wilfredo Lahn que era un afrochino un chino afrocubano ¿no? y la obra de Wilfredo Lahn también estuvo muy permeada por la influencia parisina del surrealismo de Beretón ¿no? y lo último es lo que estamos comentando allí le está diciendo al doctor que buscar allí el nombre de Mendive que está haciendo cosas extraordinarias ha ido a África ha retomado los elementos y ahorita la pintura por ejemplo de los orishas en Cuba la pintura de la espiritualidad evacuada de la regla evacuada es esencial hay un libro de Lidia Cabrera que se llama Anaforuana donde están todos casi todos los símbolos evacuados pero la pintura evacuada es extraordinaria y lo mismo decir por ejemplo de Haití es decir que lo llaman arte naif pero eso no tiene que ver nada con arte naif eso es pintura en esencia y eso fue lo que impactó André Beretón porque cuando André Beretón estuvo en Haití eso lo impactó mucho es decir son elementos que tenemos que verlo y una de las formas de la resignificación y de la dignificación de la africanía precisamente está ahí en el arte y la literatura Señor Jesús García quisiera hacer una pregunta respecto al Congreso Mundial de Reparaciones me parece curioso que vaya a ser en Colombia quisiera saber por qué se eligió este país en lugar de por ejemplo un país de África otro país de Latinoamérica porque la verdad es un gran honor y me parece muy interesante bueno el tema sobre reparaciones como le he explicado es una es una agenda de los movimientos sociales que surgió en Durban en la tercera conferencia mundial contra el racismo la discriminación la xenofobia y sus formas conectas entonces en el Caribe en Caricón podríamos decir que fueron los que iniciaron este proceso ya en Estados Unidos también se había iniciado un proceso pero más a partir del del bombardeo de los asesinatos que se dieron contra poblaciones enteras en Estados Unidos pero fue Caricón quien va a levantar prácticamente esa bandera pero eso también ya lo habían levantado en el siglo pasado gente como Marcus Carvey de 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 Jamaica había planteado eso con mucha fuerza con su en su libro que se llama el mundo negro en la revista que se llama el mundo negro que por cierto esa revista llegaba a un lugar en Venezuela que se llamaba el Callao y ahí existía incluso una agencia de de Marcus Carvey que se llamaba la la línea de la estrella negra en el Callao de Marcus Carvey llegó ese pensamiento allí pero entonces con el tiempo bueno fuimos replanteándolo fuimos replanteando la reparación y por qué se hace en Colombia bueno porque en Colombia más allá vuelvo y repito no me meto en los programas internos pero aquí la lucha de los afros ha sido muy fuerte ¿no? desde muchísimos años y el tema de la tierra es un tema vital ¿entiendes? el tema de la reivindicación por ejemplo de las lenguas yo venía hablando con el profesor que estaba nos hablando con nosotros con el profesor Mario Romero que había hecho un trabajo interesante sobre la lingüística y yo escribí recientemente un artículo que fue publicado en Swahili Yoruba inglés portugués que sobre se llama sobre Colombia ha sido el país que más conservado los apellidos ni en Cuba ni en Brasil es aquí donde más se conservan los apellidos entonces una reivindicación no solamente por el tema de la tierra una reivindicación desde el punto de vista de la religiosidad es una reivindicación desde el punto de vista de la africanía es una reivindicación desde el punto de vista de la estética ¿entiendes? ¿ves? la reparación va mucho más allá y en este momento tener una vicepresidenta afrodescendiente que conserva un apellido de una de las civilizaciones más importantes de todo que son los Minas ¿entiendes? yo creo que es muy simbólico aunque de repente a lo mejor se van a tener críticas políticas lo que sea pero somos nosotros quienes nos lo tenemos que hacer y en la conversación que eso estuvimos con la vicepresidenta el día martes está ganada para la IDEA y cuando estuvo en la en su presentación en la cumbre mundial de cambio climático le tocó hablar un poco de eso de cómo son los territorios en Colombia o las quilombolas en Brasil ¿no? donde se está dando con mucho efecto el tema climático porque donde están las minas donde están las aguas dulces etcétera etcétera entonces por eso que Colombia pasa a ser el punto de gravedad de las reparaciones en estos momentos a nivel interregional porque la participación de África es la participación de CARICOM de todo el Caribe Estados Unidos porque estuvo aquí incluso el representante de la Comisión Nacional de Reparaciones son Daniels ¿no? y se suman a esta iniciativa Bueno le agradecemos a Darío al profesor Jesús Chucho García vamos a continuar con la programación vamos bien de tiempo llamo a ¿hay tiempo? ¿se le pregunta o no? ¿cómo no? vamos para la próxima ¿qué? es que ah, falta una pregunta listo ¿se le trae yo? a ver es que me parece muy importante su presentación de ser la búsqueda de ese registro de reconocimiento que es muy preciso en coyunturas y en marcos de ruptura que conducen finalmente al tema de la reparación o sea al tema de justicia ¿de acuerdo? para no quedar en la abstracción del manejo académico de todos los desarrollos que son muy importantes y lo formulo de esa manera porque usted ha hecho referencia a Francia Márquez y allí hay una formulación de justicia pero ella lo plantea a nivel de un ministerio de la igualdad y el tema identitario resuelto por esa vía la pregunta la pregunta mía es en concreto cuando usted termina en esa formulación final que concreta ese proceso de reconocimiento y habla de la reparación ¿en qué términos desde el punto de vista de justicia está planteado? ¿si de justicia transicional o restaurativa o de qué manera usted va a hacer el entronque con lo que formula Francia Márquez? dado que Francia ha colocado en la agenda nacional en primer plano ese punto y no puede quedar diluido en formulaciones abstracto formales eso no significa una descalificación ni mucho menos sino una concreción del proceso porque llama a una confrontación de puntos de vista incluso clasista si se quiere esa es la pregunta ¿cómo han pensado el entronque para darle salida práctica al problema de justicia? Bueno profesor yo creo que ese fue uno de los puntos candentes ¿no? hace falta un grupo de juristas ¿verdad? desde el punto de vista de la generación estoy hablando de la generación del conocimiento y desde el punto de vista jurídico siempre hemos estado hablando de justicia reparativa ¿no? hemos venido de hace 22 años desde Durban 21 años hablando de justicia 22 años de justicia reparativa pero creo que cada país ¿verdad? tiene sus como usted dice sus entrompes sus entronques ¿no? y eso se tiene que ir delimitando por eso es que hablé de la complejidad de Colombia en el concepto de justicia reparativa o justicia como que usted llama transicional restaurativa o transicional como eso eso entonces bueno es parte de la discusión y creo que nos va a quedar como un año para el año que viene va a ser este encuentro para ir elaborando y tiene que ser algo que no debe ser simplemente de los intelectuales sino de la gente que está viviendo ahorita el tema por ejemplo aquí de la tierra el tema de la espiritualidad el tema de la música el tema de la participación el tema global ahí no me meto yo aplausos